Ya no creo más en tus mentiras, no Ya no quiero hacerle más daño a mi corazón Tú pensaste que mi vida acabaría Ahora eres sola que sufres el dolor Vete, vete ya, no quiero más contigo Mi felicidad ocupa tu lugar Vete, vete ya, ahora soy yo, soy yo Y te va a gozar, y te va a gozar Yo que te lindé todo mi amor Soporté tu ego, fuiste fría Cuando Nacho te daba calor Oye baby, ahora tienes tú que soportar y ni a mí Tú me dices que como si no fuera nada Como, como, como un vagabundo Y ahora sí, y ahora sí Tú en la calle vacilando Y tú, y tú, y tú, y tú quédate llorando Y tú, y tú, y tú quédate llorando mames Lo que te brinde todo mi amor Soporté tu ego, fuiste fría Cuando Nacho te daba calor Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú quédate llorando mames Vete, vete ya, no quiero más contigo Mi felicidad ocupa tu lugar Vete, vete ya, ahora soy yo, soy yo Y te va a gozar, y te va a gozar Vete, vete ya, no quiero más contigo Mi felicidad ocupa tu lugar Vete, vete ya Vete, vete ya Amor, soy yo, soy yo Y te va a gozar, y te va a gozar No quiero más contigo Voy a disfrutarlo como si el mundo se está acabando Empezando la rumba bien Con dinero, otro trago Que la fiesta no te mide Tony Fernández Todos queremos bailar Adrián Ramos, you know Olvidar el pasado Dile Muy duro en esto Dile Ya no creo más en tus mentiras Ya no quiero hacerle más daño a mi corazón Tú pensaste que mi vida acabaría Ahora eres un la que sufres el dolor Vete, vete ya Ya no quiero más contigo Mi felicidad ocupa tu lugar Vete, vete ya Ahora soy yo, soy yo Y te va a gozar, y te va a gozar Vete, vete ya Ya no quiero más contigo Mi felicidad ocupa tu lugar Vete, vete ya Vete, vete ya Ahora soy yo, soy yo